Así era la programación de Canal 5 en el 2011. 6 AM Dora la Exploradora. 6 y media AM Pocoyo. 7 AM Plaza Sésamo. 8 AM Tomás y sus amigos. 2, 4, 6 y 8 son dispuestos en la estación. Rojo, verde, café y azul, siempre puedes verlos tú. 9 AM El Pájaro Loco. 10 AM Los Pitufos. 11 AM El Chavo Animado. 11 AM El Chavo Animado. 10 AM El Chavo Campo. urday. Gia Noah Emma Jake Rangers forever Oh Oh Hey Oh 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 Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers 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 forever ¡Suscríbete al canal!